I-U-A-A, anda al baño mientras puedas U-I-U-A-A, no me cambies de canal Abran el paso que tenemos que llegar Saca tu quinta, mete cuarta pa' arrancar Esquiva al chico y a la combi pa' empezar Pum, clash, zipsam, boy Pim, pam, la tona, pim, pam Pum, clash, zipsam, boy, el programa comenzó Agarra al pollo, al pato, al perro, al gato Oye tu vieja, prepara tu canchita pa' gozar Machinga el pollo, wendy, queca, torni, gonzalete Están apuraditos pa' empezar U-I-U-A-A, anda al baño mientras puedas U-I-U-A-A, pataclan va a comenzar Machín, despiértate que ya son las siete Un ratito más Machín, Machín, tienes que ir a trabajar No, no, a trabajar, no, no, no Me duele la barriga Machín, tienes que ir a trabajar Machín, machín Wendy ¡Wendy! ¿Qué pasa? ¡Wendy! Hay un monstruo en mi cama Hay un marciano Atrás Machín, machín soy yo No, no, no ¡Wendy te está imitando! Fuera, fuera, monstruo, mutante No me vas a convencer, no me vas a convencer Machín soy yo Machín, machín soy yo ¿Wendy? Sí ¿Eres tú? Claro que soy yo, ¿no me ves? ¿Y qué haces con ese vomitado de bebito en la cara? Oye, no hay vomitado Machín No te me acerques No No hay vomitado de bebito Ya es la crema que me he echado mi amiga Keca Para verme más bonita, más sensual Y más coqueta mañana ¿La crema que te ha echado tu amiga Keca? Sí ¿No dices que es tu amiga? Sí ¡Estás horrible! ¡Machín, machín! Machín ¿Qué? ¿Estás horrible? No estoy horrible ya Sí, no estás horrible, corazón Todo el barrio se burla ¡Ay, ¿quién se burla? ¿Quién se burla? ¿Quién se burla? Todo el mundo se burla ¿Sabes lo que me gritan? Ahí va el esposo de la fea ¡El esposo de la fea! ¡Machín! No, no, Wendy, estás horrible Estás espantosa Tu amiga te está engañando Eres la mujer más horrible del barrio No solo del barrio, del universo Eres más fea que una patada de burro en los huérfanos ¿Qué no, ya? No, ya, entonces pregúntale al burro ¡Machín! Machín, nada, horrible Baby, no me digas horrible ya Lo que pasa es que ahorita estoy con esta crema Estoy medio feuca Pero, ¿sabes qué cosa? Cuando me la quité me voy a quedar bien bonita Porque mi amiga Keca me ha dicho Y cuando esté bien linda No voy a bailarla así guapa contigo ¡Ay, no voy a bailarla así guapa contigo! No voy a bailarla así guapa contigo ¡Machín! Machín, ¿qué? Machín, ¿qué? Déjame informarte Te voy a decir No es por alabarte, mi querida Pegamos tronos No es por alabarte Pero tu amiga Keca se ha vuelto loca ¿Cómo te va a decir que te vas a estar más bonita? ¡Estás horrible! Pero, Machín, tú antes me decías que era bien linda Tú antes me decías que era mal ¡Antes! ¡Antes! Tiempo pasado Eras más linda Por eso me casé contigo Porque eras linda Eras una dulce palomita ¿Y ahora? Ahora eres un gallinazo sin cabeza ¡Machín! ¡Machín! Me voy a trabajar Y cuando vuelva No quiero ver esa cara horrorosa Cerca a la mía ¡Chao! ¡Moticuco! ¡Uy! ¿Y yo qué pensé? Que me quedaba bonito el verde ¡Me dijo Moticu! ¡Mucho! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Me voy a volver loca! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi calato? ¡No está! ¡No está! Pero, relájate, Botija Relájate Ya no publican entrevistas de Armando Macé Y mucho menos sus fotos calatos ¡No! ¡Calla, Choni! ¡Calla! ¡No digas eso! ¿Cómo no voy a publicar fotos de Armando Macé? Armando, te amo ¿Dónde estás? ¡Claro! 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 Son unos envidiosos En vez de publicar fotos de Armando Macé bien calatito Ponen a estas chicas en bikini Horrorosas, flacuchentas ¿A quiénes les han ganado? ¿A quiénes les has ganado, flaquita? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Aguanta un ratito contrahecha Aguanta un ratito Aguanta ¿A quién le han ganado? A ti, primero que nada, muñeca Pero, claro, si son las candidatas a Miss Perú ¡Uy! ¡Claro! ¿Cómo sabes? Porque todas son igualitas, muñeca ¿No las ves? ¿A mí las ves? Claro, estas postulan desde el 76 Están postulando Son las mismas ¿Ves? Sí, sí, sí ¿Acá hay una vez? Mira, 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 mira Oye, pero, pero, pero realmente ¿Pero qué tal le, qué tal le, qué tal le mostrar? Esa es Frida Holler Esa es Frida Holler, pero chine con pelo negro ¡Uy, claro! Se cambió Se cambian y se turnan entre mis sasos, 80 y tantos minutos Sí, van cambiando, van variando Son las mismas siempre, ¿no? Sí, sí, sí Chicas, dejen de hacerse ya la cirugía Les va a quedar una nariz con dos huecos, nada más ¡Dios mío! Mira, mira esta Mira esta No, 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 no Qué desgraciada Sí Qué desgraciada Tiene pelo en el talón Tiene pelo en el talón Sí, sí Y esta acá Este, este brócoli, ¿eh? Este es brócoli Una quijada Esa perro de tamaño Sí Pero qué horrible, ¿no? Sí Habiendo tanta mujer guapa en el Perú ¿Por qué se presentan estas feas, no es cierto? Hay mucha mujer guapa, muñeca Así es Pero no tú Hola, muchachones ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Catálogo de carnes Catálogo de carnes Catálogo de carnes Y Argentina Por mi madre, otra cosa No, no Un catálogo de chicas Es una cosa Porque yo dije Caramba, no Oye Oye Devuelveme mi revista, loroflaco Tráeme para acá ¿Qué te pasa? Es mi revista Oye, trae acá ¿Qué pasa? Mamá cerda, trae acá ¿Qué pasa? Dame mi revista Dame la revista Suita, hermanos Mañosas ¿Qué tienes? Esta es mi revista Que yo me he comprado Con mi platita ya Y son las candidatas A Miss Perú ¿Cómo te voy? Cómprate la tuya No, no, no Cómprate la tuya Saca de todas las misiones Que te dan No, no, no Del domus Del domus No, no Un trato Un trato ¿Qué? Ah, este Más bien cuando termines Este Eh, quequita Más bien cuando termines De leerla O sea, no sé si Si tú me podrías Este, prestarla ¿No? Para, para ojearla Para llevarla a mi cuarto Un ratito y No, muñeca Te la va a devolver Toda llena de chuño No, no, no No, no, no Es para elegir A mi favorita ¡Ey! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oye, papá No he afeitado Cerda ¿Dónde te has metido? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Oye, jabalí Acá estoy Acá estoy La misma que viste Casa pasto Ahí estás Jamón sin rebanar ¿Qué te pasa? ¿Dónde está la pita? A ver, ¿dónde está la pita? Acá está la pita Acá está la pita ¿Qué te pasa? Escúchame, oye, escúchame El Perú se burla Todo el Perú se burla Así es Se me ha atrofiado Se me ha atrofiado Escúchame Quiero que por ningún motivo Le estés echando porquerías en la cara A mi mujer ¿Me entiendes? Suficiente y con lo fea Que es para que le eches ese Vomitado de bebito en la cara Oye Ven acá, manchín Vamos a conversar así bien amablemente El de tuyo A ver, escúchame Escúchame una cosa Escúchame Óyeme, el cochita desinflado Vimpa Sería mucho más fácil Hacerle una cirugía facial a Wendy Pero como eres un misio de miércoles A la pobre solamente le queda Chancar su palta y tirársela en la cara ¿Ah? Toma, pa' que te venga desgraciado Escúchame, escúchame Arráncate los pelos de Lala ¿Me entiendes? Arráncate Escúchame, bien claro se lo he dicho ¿Qué cosa? No quiero que por ningún motivo Me venga con tonterías en la cara Porque todo el mundo se burla de él Y se acabó Bien claro se lo he dicho Ah Ahí, 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 bien claro se lo he dicho Ahí, machito eres tú Así es Machito eres ¿Desde cuándo eres machito tú? Desde anoche ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Escúchame una cosa Eres un degenerado Eso es lo que eres ¿Por qué? Pobre mujer ¿Cómo se te ocurre decirle eso? Así es, se lo he dicho Y no solamente eso Le he dicho que la burla del barrio Y que no quiero que su cara Se me acerque a la mía En ningún solo momento Oye, oye, oye ¿Qué cosa? ¿Qué eso le estás diciendo a tu mujer? Eso lo he dicho, eres un degenerado Eso es lo que eres Eso le he dicho Y es la verdad Y la verdad Y nada más que la verdad Ah, es la verdad Es la verdad Es la verdad Así es Ven acá un ratito Ven acá Te voy a decir una cosita Más bien como tu amigo Como tu profesor Oye, este Este Peluca de trapo Este Te quiero decir Mira ¿Cuántas veces te tengo que decir Que A las mujeres Nunca se les dice la verdad Y menos en esos temas Maldita ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces te digo Tienes bruto? ¿Qué cosa? A mí me ha dicho A ti le ha dicho ¿Qué cosa? ¿A ti te está diciendo qué cosa? ¿A ti le ha dicho el bruto? Aguenta, aguenta, aguenta 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 A ver, a ver, a ver Ahí Disculpe, por favor A ver A ver Ahí es Lucas El payo flaco A ver Ahí ataco Ahí Ahí Ganacapar de torrejas Escúchame bien Tú Eres un mal marido Y tú Seré mejor que vayamos donde Wendy Porque la pobre debe estar sufriéndome Después de este atropello No, no, no Vámonos de acá Y sabes qué Te voy a decir una cosita Eres Anda nomás Soy abuelo de los monsters ¡German! Malo, malo Malo ha sido Dios Por ponerle esa cara a mi mujer ¿Qué culpa tengo yo? ¿Te has quedado, Micio? Pide ayuda, pues Eso te pasa por tal De todas partes A la suerte Tengo yo con las mujeres Esas son mujeres Esas son mujeres No las que tengo arriba Qué buenos gustos Sobaco y loca Qué buenos gustos Uy, botaste el vasito Qué buenos gustos Ayonare preso Así es Qué buenos gustos Tú me conoces Tú me conoces Chochera Chochera ¿Qué quieres? ¿Tú cambiarías Dime Al pedo en bolsa ese Con el que te has casado Por uno de estos cuirazos? Pero por favor Micarecacique Por favor Inmediatamente No lo pensarías ¿Me entiendes? Pero no puedo No puedo No puedo Lamentablemente no puedo Estoy Estoy casado Tú sabes que el matrimonio es Una cárcel Estoy preso entre las redes De una monstra Mostratuta Qué fea eres Por mi madre Muy bien Muy bien Qué lindo tema Qué lindo tema Muy bonito Chochera Yo te hago una preguntita Muy, muy loca Muy suelta Eso es Qué rico baile Qué rica danza Como anoche ¿Cuál es la pregunta? Una preguntita loca Muy, muy suelta A ver ¿Qué pasaría Si la moñuda Se mete a uno de estos Certámenes de belleza? O sea, ¿qué pasaría? No me preguntar Tú me estás loca ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Rudecino Te ha vuelto loco, chico Chanta y un pelo perro ¿Qué te pasa, Polito Abril y Mayo? ¿Qué te pasa? Está loco, tú estás loco Que estás hablando tonterías Es una suposición ¿Cómo se va a meter en ese concurso La fe de mi mujer? Olvídate Pero todavía están abiertas las inscripciones O sea, ¿qué pasaría? Yo sé que no va a pasar nunca Yo sé qué pasaría Pero, o sea Supongamos Claro, es un jueguito loco De mentira Un jueguito loco Mira, si mi mujer se mete en ese concurso Sí Me muero ahorita Me caigo muerto de la vergüenza ¿Tú sabes lo que es? Que todo el mundo se burle Que yo, yo, machín Alberto ¿Ah? Casado con el fracaso de la naturaleza Con el aborto de bruja esa Jamás, me muero Me muero ahorita mismo Me muero, me muero No, mi mujer se mete Si mi mujer se mete en ese concurso Yo me divorcio 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 ¿Podrías retroceder esa parte? ¿Lo que dijiste? ¿Sí? En este mismo instante Me divorcio, señores ¿Te divorcias? Inmediatamente Pollo Pollo Pollo, despiértate Ya empezó el programa Pollo Pollo, escucha Pollo Quería preguntarte una cosita Quería saber si A ti te parece que yo soy media Así como que no soy muy Como que un poquito Fea ¿Ah? Pero no me digas nada Espérate, espérate Mírame, mírame Pero mírame bien Mírame, mírame ¿Cómo hago? ¿Ves? Mírame ¿Cómo es en río? Y cierro mi ojo ¿Has visto? ¿Y? ¿Qué tal? Soy bueno Pero mírame bien Ya ¿Ah? ¿Cómo que no sabes? Pollo ¡Chinche! ¡Tonito, ponito! Hola, cosita rica Hola Tony, qué bueno que has venido Ven, 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 ven ¡Tonito, no sabes qué cosa! Quiero hacerte una pregunta, ¿ya? Dime Pero repóndeme la verdad, ¿ya? Sí, claro Tony, ¿tú crees que yo soy un poco así medio? Como que no mucho Como que si fuera un poquito ¿Qué? Media ¿Poquito fea? ¿Qué? ¿Fea? Ah No, 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 no ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te ha dicho fea, mamita? ¿Sabía qué me ha dicho? ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho machín? Machín me ha dicho que soy fea Que soy un moticuco Que soy un gallinazo sin cabeza ¿Un gallinazo sin cabeza? ¿Eso te ha dicho? Mentira No, no te creo que puede haber dicho Te lo juro Me ha dicho arriba En el cuarto Me ha dicho así ¿De verdad? Sí No, pero ese hombre ya quemó No, ese hombre es ciego Ese hombre está ciego ¿Cómo te va a decir? No, si tú eres Si tú eres Este Una belleza Eres Claro Que eres una Pero mírate esos moños Esos moños tan sensuales Mira Mira esas curvas Pareces pasamayo Claro Mira esos zapatitos De charol rojo Que destilan sensualidad Y esas mediecitas De fen fatal Que no te quitan Ni para cortarte las uñas Como tú eres un bomboncito Cosita rica Eres un bomboncito Ay, qué buena Soy un bombón Mírame Mírame con un bombón Soy Ay, pero Tony ¿De qué me sirve ser un bombón? ¿De qué me sirve ser tan turbadora? Tan atrevida Tan rica ¿Para qué? Si a mi marido no le gusto ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Que a tu marido Al sayonara de preso Él pertenece a esa categoría de hombres A los que le gustan las mujeres Adornitos ¿No? ¿Adornitos? Claro O sea, las modelitos ¿No? Las modelitos para salir con ellas a la calle Pasearse Y todo el mundo lo miren a él ¿No? Todo el mundo le digan Qué lechero Qué tal cuero ¿No? Esa, ufanarse con sus amigos Pero yo soy así No fue mamita ni a bala hacer eso Tendrías que volver a nacer Ya, entonces No, pero O sea, viéndote bien Ahora que te veo bien Ahí con tu Wetsu Yo creo que tú podrías O sea Lo único que tendrías que hacer Realmente ¿Qué? Sí No, no No, para qué te voy a decir O sea, no, no ¿Qué cosa? No, no O sea, no, no ¿Qué te quieres hacer? No, pero para O sea, para qué te voy a decir Si no lo vas a hacer O sea Tony, sí lo hago Sí lo hago Por favor, ¿qué? Este... No, no Es que no lo vas a hacer Yo sé que no lo vas a hacer Tony, sí lo Tony, ¿sabes qué cosa? Yo por machine sería capaz de cualquier cosa ¿Y por mí? Porque no muevo un dedo Pero por machine sí Sería capaz de todo Bueno Lo único que tendrías que hacer es... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Inscribirte en un concurso de belleza Ya, yo lo hago ¿Pero cómo? ¿Ah? Mira Mira Justo ¿Qué? Qué casualidad Aquí tengo una fecha de inscripción Y mira Está con tus datos ¡Qué loco! ¡Uy! ¡Qué suerte, ¿no? Sí, claro Mira, ahora anda Inscríbete en el concurso de belleza Eso es Anda Eso es si gana Eso es ganadora No, espérate, espérate, espérate Tony ¿Y si pierdo? No, eso es lo de menos No importa Lo que importa Es que tú te inscribas y participes ¿Qué? Para que machine se ufane con sus amigos De que su mujer ha participado en un certamen de Miss Perú Además los amigos ni te conocen Ni te van a ver nunca si paras acá encadenada No importa eso Pero además Tú no vas a perder nunca Si eres perfecta ¡Perfecta! Mira cómo estás Eso es extraordinaria Ahora anda A ganar Gana ahora Y no te preocupes Y yo no le voy a decir nada a Machín de tu secreto Ya ¿Qué secreto? ¿Qué secreto? Te estoy haciendo la escena acá hace horas y te estoy explicando El secreto Porque vas a participar en el concurso Ya, pero no me grites ya porque yo soy bonita Ya vengo Me voy a escribir Mira eso Extraordinario Extraordinario El plan está saliendo perfecto Cuando Machín vea que su mujer está haciendo el rochezazo de su vida en ese certamen Se va a divorciar de ella Y ahí entro yo a tallar Ahora falta la segunda parte del plan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Gonzalete? ¿Los amabas, Brunito Pinasco? Claro que sí, Sonia Claro que sí ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Ha ocurrido un hecho, compañeros de elenco, que está a punto de cambiar el rumbo de la historia. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué pasó, cariño? Cuenta. ¿Sabes qué pasó, Perico Gordo? Que yo estaba aquí en la escenografía cuando de pronto vi que Wendy estaba leyendo la revista del Miss Perú y decidió inscribirse. No sé, se le metió en la cabeza. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa has dicho, maniquí de gamarra? ¿Qué? Lo que has escuchado, Fulvia, lo que has escuchado. ¡No! Sí. ¡Wendy, Wendy! Que Wendy se va a inscribir a mi Perú con ese cuerpo de cojín de ser emperatriz que tiene. Oye, chiqui vieja, escúchame una cosa. ¿Qué cosa? Deja de estar burlándote de mí, amiga. ¡No! Tú, degenerado. No pudiste hacer algo para evitar este ataque de locura, ¿eh? Claro que sí, Pinochito. Claro que sí. Lo que pasa es que yo pensé que eso le haría bien porque... ¿Por qué? Gonzalete. ¿Qué ca... ¿Acaso ustedes saben lo que le dijo Machina? Sí, que era fea. Imagínense. La fea estaba toda deprimida. Pobrecita. Pobre fea. Yo pensé que ese concurso a la fea le iba a hacer muy bien. Iba a elevar la autoestima de la fea. No, no, no. Pero... Pero no. Oye, cara de plátano, pero no sea... No, no, no. Escucha. O sea, cuando... Cuando... Cuando ella pierda, se va a poner peor. Pues, ¿cómo se le va a levantar la autoestima? Oye, pero ella sabe que no. ¿Tú crees que va... En algún momento ha creído que va a ganar esa mona? ¿Qué crees que sí? Si se miren el espejo. Entonces, ¿para qué va a participar? Porque quiere pasar un buen momento. Pues, porque es onza. Claro, claro. Espega y es onza. Claro, claro. Y luego, cuando pierda, ¿no es cierto? O sea, va a declarar a la prensa los siguientes dos puntos. O sea, la verdad, fue una linda experiencia. Y, pucha, este... Conozco un montón de amigas que hasta ahorita nos telefoneamos. Y alucina que hasta puedo ayudar a los niños. No sé. ¡Ay, sí, sí! ¡Au! 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 No sé por qué. Claro. Porque las que pierden siempre dicen este... Este sí fue una linda experiencia. Una linda experiencia. He hecho muchas amistades que perdoverán a lo largo del tiempo. Una cosa... En realidad se detestan a muerte. Se detestan a muerte. Se escupen los maquillajes. Se escupen los polvos. Claro. Lo único que quieren es que le regalen esos frascos de champú que regalan. Eso no es cierto. La oferta, la oferta con el llenador. No es seguro. Yo creo, compañeros, yo creo que nosotros, como amigos de la FEA, debemos ayudarla para que haga un buen papel en el certamen. ¿No es cierto? Sí, sí, creo que tienes toda la razón. Realmente es la oportunidad de Wendy para que se pueda juntar con un poco de chicas lindas. Aparte de mí, claro. Claro, 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 claro. Le podemos dar, ¿sabes qué? Clases, clases de oratoria. Sí, de charm. De etiqueta social. Esto se pone divertido. Dios mío. A partir de ahora, el capítulo se pone regio. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué cosa? No aguanto las caras de verle a ese machín pedo con presa cuando se entere de esto. Machín no se puede enterar de esto. ¿Qué? ¿Por qué? Oye, ¿por qué, por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? O sea, yo quiero saber. ¿Cuál es el motivo? ¿Un ratito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quiero saber? ¿Por qué? Habla, pues, Girafenana, habla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Habla, pero inventa rápido, que se pase el tiempo. Porque Wendy le quiere dar una lección para que Machín deje de maltratarla. Ahí está. ¿Por qué? Claro, una lección para que él deje de maltratarla. ¡Ah, excelente! ¿O sea, si es por una buena causa? ¿Me apunto? Claro. Está bien. Entonces, callaré. Mi afrodisiaca y profunda boca será como un sarcófago. ¿Y huele a sarcófago? ¡Un sarcófago! ¡Ya llegué! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? El micro pasa a la veinte. Ya. Ya. ¿Dónde está Wendy? ¿Dónde está? Allá, allá. Ah, sí, 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 sí. Ah, graciosito, graciosito. Le voy a refrescar la memoria. ¿Dónde está Wendy? A este. ¿Qué pasa? Curita. ¿A mí? ¿Dónde está Wendy? ¿A mí me hablas? A ti, pues. ¿Quién es a mí? ¿Dónde está Wendy? A la una. A las dos. No sé, ¿a qué hace? A la una no sé qué hace. A las... No, no, un ratito. ¿Wendy? ¿Cuál Wendy? A la... ¿Cuál Wendy? ¿Cuál Wendy? ¿Cuál Wendy? ¿Cuál Wendy? Ah, la Wendy, la de... ¡Ja, ja, 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 ja! No sé cuál Wendy. Es una Wendy locaza. ¡Ja, ja, 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 ja! No, 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 un ratito, este. Eh, Wendy en realidad está... ¿Está? ¿Está? ¡Ella sabe! Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Ah? Este, oye, ¿sabes que tengo un... ¿Dónde está? Un jonca chelas en el cuarto, no sé. No me importa. Chiquita, sí, una... ¿Una chiquita? ¿Cómo anoche? ¿Cómo anoche? ¿Dónde está Wendy? Este, Wendy... A la una. ¿Te queda bien esa barba? Este... ¿A la dos? ¡Él sabe! ¿Dónde está cara de Wendy? ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Dónde está Wendy? Ah, es, eh... A la una. ¿Sabes qué cosa? ¿Qué cosa? Mira, mira ahí. Mira ahí. Ese huequito con Luna delante. ¿Ves? Ellos saben dónde está Wendy. Ellos... ¡Oiga! ¿Ustedes saben dónde está Wendy? Ah, no saben. ¿Ustedes saben qué es esto? ¿No? Son diez detas. ¡Uy! ¿Pero qué hora viene? ¿Por qué se demora tanto? ¿Por qué se demora tanto? ¿Por qué se demora tanto? ¿A qué hora baja este cerebro de slap? ¡Wendy! ¡Sí, apúrate! ¡Ya voy! ¡Un ratito! ¡Baja rodando que empiezan las clases! ¡No, no! ¡Al paso! ¡Al paso! ¡Al paso! ¡Ya estoy lista! ¡Ya estoy lista! ¡Ya estoy lista! Ay, 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 brigadier de la nocturna. ¿Qué son esos plásticos que has traído? Es un plástico. Ya mire mi mochilita llena de cositas bien bonitas. Y mi loncherita y mi cuadrito que dice mi nombre. Y mire el lapicero con tinta rosada me conseguí. Y mi borrador verde. ¡Mamita, mamita, mamita, mamita! Es que me saca de mi casilla. Paciencia, paciencia, que a la fea le quedan varias clases todavía. Wendy, querida, piojosita, liendrosita. ¡Este no es tu colegio, medruna! Acá te vamos a enseñar charm, oratoria y etiqueta social. Así es que me desapareces esas porquerías en el instante. ¡Te las metes en el armario! ¿Ya? Sí, ya. ¿Dame mis cositas? Dame las cosas. ¡Quítale, quítale, quítale, quítale! ¡Caqui, mi cartucherita! ¡Sóvate, sóvate! Bueno, basta, 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 alumnado, basta. El día de hoy tenemos dos, dos objetivos muy claros que cumplir. El primero de ellos, hacer de Wendy una mujer de verdad. Y el segundo, evitar que Machín se entere de lo que sucede. ¿Ok? Para conseguir el primer objetivo, contamos con la presencia de excelentes docentes. En primer término, ex maquilladora de la momia Juana. La señora Rebeca Regordito de los Cebos, viuda de Bonfofo. Gracias, muchas gracias. Y el segundo término, directamente desde Madrid, España. El reverendo Gonzalete González de la Gonzalera, viuda de Godzilla. ¡Y olé! Así es. Ellos se encargarán de enseñarte a ti, muca pelada, los secretos de un certamen de belleza, para que no hagas un papel miserable. ¿Está claro? Así es. Sí, gracias. Así es. Y yo, yo le enseñaré los secretos del charm. Así es. Y Keke, la rubia dorada, le enseñará los secretos de la pasarela. ¡Sí! Y a mí me ha tocado enseñarte los secretos de la oratoria. ¿Qué? Es decir, las clases... orales. ¡Ay, Luis! Esta clase va a estar hermosa, va a estar bien horny. No cambies tu dial. ¡Guay! Oye, te voy a dar tu primera clase de educación y charm. Así que presta mucha atención, porque de aquí tienes que salir convertida en una señorita. No en un viejo, ni en un anciano, ni en un chiquito, maldita sea, en una señorita. Y no me hagas repetir las cosas dos, tres veces, cinco veces, cuarenta veces, porque... ¡Te jala! ¡Te jala! ¡Qué padrecito! Ya, así que ahora vamos a empezar con el libro. Así es, toma, toma. Ya. Libro del buen sexo. ¿Esto? Padrecito, ¿cómo pueden hacer esto? ¿Y por dónde...? ¡No, no! ¡Oye, no! Oye, ¿tú qué cosa eres curiosa? ¿Curiosa? ¿No estás viendo los libros ajenos? Pues, es a Wendy, sin permiso. Caramba, estos libros son sagrados. ¿Qué cosa? Sagrado ya. Pero, padrecito, te dijo que era una clase de educación. Dije que era una clase de educación. ¡Y chum, zopenka, qué cosa tienes en la azotea, basura, serrín, qué cosa! No es absolutamente nada. Entonces... Este libro no es para leer. Este libro es para caminar. Así que hazlo. No, ya, para caminar. Sí, sí, sí. ¿Ves? Otro. Pero no avanza, padrecito. Tiene ruedas. ¡No! Así no es. ¿Cómo se lo vas a poner en el escuelo, maldita sea? Este... Este librajo, este librajo va en tu cabecita hueca. Ya. Ahí va. Ya. Dale. Arranca. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo? Se va a caer. ¿Qué hago? ¿Qué ha... ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? ¡Camina, pues, hijita, con el libro! ¡Ah, ya! Mira cómo camino alegre. Mira cómo camino triste. Mira cómo camino carnavalesca. ¿Y qué hago con el libro? ¡No! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué con este libro? Este libro... ¡Pelo, quema, lo, mátalo, maldita sea! ¿Sabes qué ya me ataste con el libro? ¡Me aburriste con el libro! Paciencia, paciencia. ¿Sabes qué? Este... ¡Ah, ya sí! Vamos con la segunda parte de la clase ya. Ya, mejor. El libro se acabó, maldita sea. ¡Ah, ya sí! ¡Vámonos al sillón! ¡Ahí está! ¡Al sillóncito! ¡Ah, sí! Ya, ahora sí. La segunda parte de la clase es muy graciosa. Vamos a tratar acerca de la risa. Ya. ¿Qué te parece? A ver, porque tú tienes que salir de acá riéndote como una señorita. Ya. A ver, este... A ver, para escuchar tu risa, ríete. Ya. ¿Y río? Sí. ¡No! ¡Maldita sea! ¡Así no se puede reír! ¿Cómo que cree que se ríe así una señorita? No, así no se va a reír una señorita El asma, el asma, el asma Un ratito Una señorita Una señorita se ríe En forma delicada En forma coqueta En forma graciosa, en forma humila Así es Entonces, por ejemplo, una señorita se ríe Casi, casi exhalando Con la boquita en forma de corazón Así, así A ver, intentémoslo Pero Wendy, eso es una cuculí, maldita sea Qué cosa, así no se ríe, calajo, mela Qué cosa, no te estoy enseñando cómo te tiene que reír Te estás arrugando toda Oye, entonces dime cómo quieres que me ría ¿Sabes qué? ¿Qué? Ríete como te da la gana, ríete Como lechocita si quieres Pero a mí me importa un comino Cómo te rías ¿Qué cosa quieres que me hace ríe? ¿Y tú te viste cómo te ríes? ¿Cómo? Es horrible ¿Cómo? ¡Ah! Así hace como un idiota ¿Sabes qué? ¿Qué cosa? ¡Ahí viene Machín! ¡Sí! ¡Disimulemos! ¡Ya! ¡Ya llegué! ¿Qué hacen? ¡Ah, nada! Unas mañanitas Oye, ¿cómo se hace el punto cruzado? Que me maten por acá Ay, 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 ¿qué es eso? ¡Kequi! ¿Tú qué me vas a enseñar? ¡Keca! Navable peruana te va a revelar el concurso de belleza ¡La fórmula ganadora! ¡Ay! ¡Ay, qué mala! ¡Ay, cacle, cacle! ¡Toma! Ahí está ¡Kequi! Ahí está ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? ¿Cómo que qué? Este... Son los teléfonos de los señores de Jonao ¿Qué? Los teléfonos de los señores del jurado ¿Los teléfonos de quién son? ¿Los señores del jurado? ¿De quién? ¡De los señores del jurado! ¡Ay! ¡Qué es importantísimo los señores del jurado! ¿Para qué? ¿Y para qué? Lo que tienes que hacer Es llamarlos por teléfono Así desenfadadamente Regalonamente ¿Me entiendes? Citarlos en el Hotel Plaza Por un par de horas ¡Y listo! ¡Ganas el concurso! ¡Ole, Kiko! Yo no puedo hacer eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo no tengo plata Para pagar el Hotel Plaza ¡Ay, puchicana! Yo tampoco ¿Tú tienes chancho que me prestes? ¡Ay, maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Chicana! ¡Ay, tendremos que ir Por el camino más difícil, pues! ¡Ya, vamos, vamos! ¡Ilegal! ¡Ya, ya, ya! Empezaremos Por la pasarela La pasarela La pasarela ¡Ay, suena raviol! Así es, así es La pasarela es importantísima, Wendy En la pasarela Tú tienes que brillar Como la escarcha ¡Uy! Tienes que caminar Con garbo y seguridad ¡Uy! Acá estoy A ver, movidilla como la escarcha Con garbo y seguridad A ver, vamos Un, dos, tres ¡Vaya! ¡Brillé como la escarcha, Kiki! ¡Brillé como la escarcha, Kiki! ¡Brillaste como el zapato de borracho Viejo del superba! ¡Así ha brillado! ¡Ay! ¿Y por qué no sonreíste? ¿Por qué no sonreíste? ¿Por qué no me provocó? ¿Por qué no me provocó? ¿A quién le importa Si te provoca o no? Esto es un concurso de belleza Y las modelos Tienen que sonreír Aunque no quieran ¡Pela los choclos nomás! ¡Ay! Yo te voy a tener que enseñar Pues Me aburres, Wendy Realmente Todo te tengo que estar enseñando ¡Ay, puchicana! Ya, atrás, atrás Yo voy a bailar Porque yo he sido modelo Chancho, ubícate por favor ¡Que llega! ¡Que llega! Ya Fíjate bien, ¿ah? Bien Un, dos, tres ¿Viste? ¿Viste como brillé como la escarcha? Sí, sí, ¿ya viste? ¿Viste como la escarcha? Igualito Ya, igualito Vamos ahí A la un ¡Dos! ¡A la fin, chiquitín! ¡Va, vay, vay, vay! ¡Ahí voy! ¡Tres! ¡Dos, tres! ¡Vamos! Eso es ¡Brillando! ¡Sonriendo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ahí! ¡Sonriendo! ¡Excelente! ¡Vamos! 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 Como a pañal de geriátrico ¡Sí, sí! ¡Lo podría, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Asilo! ¡Epa, ché! ¡Ay! ¡Ay! ¡Disimulemos! ¡Ya! ¡Ya llegué! Oigan, ¿qué hacen? ¿No ves? ¡Tornando sol! ¡Ah! Estúpido Mi querida alumna cara de pizza Ahora vamos a jugar al certamen de belleza, ¿ok? Tú serás la candidata a Miss Breña Y yo seré el maestro de ceremonias En este caso, Coco Beleván Para eso he traído mi pote de dorina ¿Se acuerdan de Coco Beleván? Y su historia con la dorina, ¿no es cierto? ¡Entonces empieza el certamen! ¿Qué tal, querido público? Ahora me toca presentar a la candidata a Miss Breña La señorita Wendy Yaneta ¿Cómo estás, Wendy Yaneta? ¿Qué tal? Cuéntame una cosita ¿A quién admira, Wendy Yaneta? ¿A quién admiró? Sí Admiro a... Dale uso a la neurona, al toque Eso Se está derritiendo la monga A ver, ¿a quién admiras, Wendy Yaneta? Admiro a mi papá Papá, te admiro, papá No, 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 no Caracola No, no, no interesa No interesa Bien dulce tu respuesta Bien bonita, bien melcochuda Pero a nadie le interesa Ni a tu viejo Está vendiendo tejas en chincha Bueno, ¿cómo estás, señor? No le interesa, ¿ok? Tú tienes que responder Solamente tres O tres cosas son posibles Para responder en los certámenes ¿Qué admiras? O al papa O a Vargas Llosa O a Pérez de Cuellar ¿Ok? Te vuelvo a preguntar Wendy Yaneta ¿A quién admiras? Yo no admiro ni al papa Ni a Vargas Llosa Ni a Pérez de Cuellar Vargas Llosa me caerá contra el chinche ¿Sí? No, pero tú tienes que decir Porque desde el principio de los tiempos Desde que se hizo el primer concurso de belleza Miss Continsuyo Que participó Laura Bosso ¿Sí? Perdió porque ganó Mamá Ogio Sí, sí, me acuerdo Claro, este concurso En Bruño leí En Bruño sale la historia de la Bosso Pues es la verdad Claro Ahí, ahí salía eso O sea, tú tienes que responder, ¿ok? ¿A quién admiras? ¿O en Dianeta? Ay, al papa Pero que conste Que no me parece eso Que no se puede usar preservativos ¡Cállate la boca! ¡Gano! Nuestros amigos de la iglesia Tan lindos Tan simpáticos Tan influyentes Qué linda la gente del Opus Dei Tan abierta Qué lindos que son No te puedes meter con la iglesia Este es un país católico Y no te puedes meter con ellos ¡Te pregunto de nuevo! ¿A quién admiras, Wendy, Aneta? Al papa Pero tienes que decirlo como Miss ¿Cómo como Miss? Como como Miss Bien, bien, tontita Con el tono No te va a ser difícil Sí, 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 ya, sí Ya vi, ya vi ¿A quién admiras? Está bien Admiro al papa Porque opino Que lleva la paz al mundo ¡Eso es excelente! ¡Eso es extraordinario! ¡Así es! Ahora Te vuelvo a preguntar ¿Qué harías Si fueras elegida como Miss? Sí, pero elegida como Miss Me compro un montón de cosas Y salgo en comercial de Coca-Cola Y después leo noticias No, no puede Todo el mundo sabe Que las Misses Se meten al concurso Nada más Para que Norca Les regale un par de vestidos Y para que Yamba Les aviente un par de lápiz de labios Todo el mundo sabe Pero tú no puedes decir la verdad ¿Por qué? No puedes No, porque los certamenes de vida Son mentiras Ya, tienes que decir ¿Qué cosa harías Si fueras elegida? ¿Como Miss? No, no como gato Si yo fuera elegida como Miss Perú Trataría de ayudar a mis compatriotas Sobre todo a las mujeres Excelente No te olvides de los niños Y a los niños también A los niños también Porque son el futuro del país Excelente Eso es el llantito El llantito y la corona ¡Acomódate la corona! ¡Excelente! ¡Excelente! Extraordinario Buen día ¡Excelente! ¿No estabas diciendo una cosa? ¿Qué cosa? Las frases trilladas Funcionan muy bien ¡Sí! Si no, mírala al aboso La vuelvo a citar Porque me cae pésimo A mí también Sí, 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 sí ¿Has visto? Regalando cosas Regalando arroz Ahí está En el congreso ¡Sí! Mejor en el congreso Que en la tele Sí, mejor 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 Huele a... No es la goza, ¿no? No, no No es otra cosa Huele a... 7% feo ¿No? ¿Sabes a qué huele? Sí, sí, sí ¿Al... ¿Al tupper? Sí, con el huevo duro adentro Con el huevo duro adentro En el fondo de la mochila Sí, ese me hace Sí, está ahí Sí El alumno gordo Sí, sí ¡Es machín! Sí, sí Disimulemos ¡Ya! ¡Ya llegué! Y rasguña las piedras Y rasguña las piedras ¡Ey, ey, 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 ey! Digo, digo, digo ¿Qué hacen? ¿Cómo qué hacemos? Acá pues, en el campamento En León Dormido ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué son eso? ¡Todo listo! Así es Adelante Wendy, querida ¿Vas a mostrarnos Lo que tus maestros Con tanto esmero Así es Tanto esmero Tanto esmero Te han enseñado ¿Ok? Así es Lo primero que vas a hacer Es caminar desde allá Hasta acá ¡Ya, ya, ya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Mira, ya! Y mientras caminas Dices unas palabritas Con el son sonete Que te he enseñado ¡Ya! Luego Brillas como la escarcha Finalmente Te sientas Y te ríes Como toda una señorita ¡Suelte! Adelante Vámonos ¿Qué? ¿Qué es eso, tía? Uno Dos Y tres Mi nombre es Wendy Yenet Vengo de Lima Y quiero a los niños Un montón ¿Y eso qué fue? Un pebito ¿Y qué tal? No lo soportó Bien amigos En esta noche de gala Tenemos a nuestra Primera candidata Ella viene De la capital de la primavera Trujillo Tiene 27 años Ella estudia veterinaria Y su hobby Es la lectura Nuestra segunda candidata Es Wendy Yenet Ella viene de nuestra ciudad capital Lima Su signo es Sagitario Ama de casa Y sus hobbies Son la música bailable Y la cocina Extraordinario Es el mejor plan Que he ideado En toda mi vida Demonios Pero a qué hora Llega Zobaco de loca Ya debería estar aquí Se va a morir Cuando sepa Que su mujercita Está haciendo El rochezazo De su vida Bien Camas y caballeros Amigos Amigos Muy contentos De que continúen Con nosotros Aquí en este concurso Pero Lo que viene Es importantísimo Si usted quiere ver El traje típico Acá la tenemos Y la recibimos Por supuesto Con un fuerte aplauso Concéntrate, concéntrate, gorgojo Que ahorita sale Wendy en traje típico Ay, qué nervioso Ojalá le haya entrado el vestido Por supuesto que le tiene que entrar Le he fajado 30 horas con pancas de choclo Le tiene que entrar Ahí está, ahí está Bien, nuestra amiga Wendy Luce un lindo vestido con encajes Color morado Y está haciendo un pasito muy especial Para que todo el público la pueda observar Tiene zapatos de color rojo Sus medias también tienen encajes Un pañuelito de la mano blanco también Y un peinado muy especial Con adornos en florecitas blancas con morado Pela los ojos, maldita Ay, es una loca Es una loca Ay, estuvo fabulosa Genial, increíble El paseíto El paseíto Como la idea de los puntajes, ¿no? No, no te preocupes Los puntajes tienes razón Ya sé, ya sé Voy a ir a ver cómo están los puntajes A los jueces Y vengo ya Ya, ya, ya Dile a Mónica ¿A quién admiras, por favor? Al Papa y a Vargas Fuerte el aplauso para Mónica, por favor Bien, Wendy ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías a las mujeres del Perú? Yo quería... Ay, aló Papá Yo quiero decirle a todas mis compatriotas Que todas las mujeres son muy valiosas Porque las mujeres fueron hechas con la misma masina Que fue hecha el hombre Porque la mujer es fuerte Y la mujer es valiosa Ya, ya, ya Está bien, Wendy Muchas gracias Fuerte el aplauso para ella, por favor ¡Excelente! ¡Ya llegué! Extraordinario, ya llegó su vacuolonga Viruta, Viruta No sabes lo que ha pasado, chochera ¿Qué ha pasado? No sabes lo que ha pasado Siéntate, siéntate aquí ¿Qué pasa? La moñuda La moñuda cargaguita de soda Se ha vuelto loca ¡Qué gran novedad! Se ha vuelto loca No, no, no No sabes lo que ha pasado Mira, yo estaba mirando televisión Los especiales de Abraham Levy ¿Así? Sí Entonces Entonces cambié Vi Miss Perú Y ahí estaba Wendy participando ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Cómo va a estar Wendy? Ahí me quedé Yo no sé cómo habrá llegado ahí Ah, yo no sé ¿Estás seguro? Segurísimo, chochera Segurísimo Además Yo le conté que tú me habías dicho Sí Que si ella participaba ahí Tú te divorciabas de ella Yo le dije ¿Y encima que le has contado? O sea que Sí En lo que yo digo Por eso yo creo Yo creo que lo he hecho a propósito No puede ser Yo creo que lo he hecho a propósito No puede ser Sí, 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 chochera Además No sabes el rochizazo Que está haciendo Mira Mira Ahí se le salió el taco Ya está ¡No! 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 Sí, sí Te lo juro Puede ser Fui a ver los puntajes de Wendy Y la pobre está en rojo En negativo En menos Le está debiendo puntos No se ha jurado Queca Oh, Gonzalete Me parte el alma de muñeca Mírala Mírala La pobre cuasimoda Está tan contenta Y tan ilusionada Machín se lo va a refregar En su cara de lija Por el resto de su vida ¡No! Deberíamos poder hacer algo Sí ¡Gonchalete! ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lo hacemos? ¿Qué pasa? ¿Acá? ¿Ahorita? Ya pues Por mi normal Llevo protección ¡Ah! ¡Dio! ¡Tampe! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¡El conjuro! ¡Ah! Sí, sabía que... ¡Ah! Claro Y os estás hablando El conjuro Por supuestamente Claro ¿Dónde está el jurado? El jurado está allá Vamos Concentremos ¡No! ¡Pero! ¡Pero! ¡Mira! 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 ¡Vergüenza! ¡Oh! ¿Alguien tiene otra mano Para agarrarlo en la frente? ¡Mira! ¡Mira! ¡Pero mira! ¡Chochira! ¡Mira! ¡Mira! ¿Ves? Ahorita van a salir Las dos finalistas Y Wendy va a estar Entre las perdedoras Llorando ¡Mira! ¡Mira! ¡Pero mira! ¡Sobato! ¡Mira! 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 La voy a matar La voy a matar ¿Por qué me hace esto a mí? La vergüenza del barrio Pero antes de matarla Lo voy a... La voy a cachetear Y después la voy a apanar ¿Ok? ¿Ok? Y por último Por último La voy a matar ¿Qué? 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 ¡Mmm! ¡Ay! Chachera Espérate que ya empezó Ya empezó ¡Mira! Mira amigos Tenemos los resultados Vamos a ir a las dos finalistas La primera ¡Mis Arequipa! No voy a crecer No voy a crecer ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Chachera ¡Qué me cuenta! Chachera Mira, mira, mira Mira, mira Ahorita van a enfocar A las perdedoras Y va a salir la moñuda Llorando ¡No! Mejor, para que se le chorree Todo el rimel Y le tape la cara Toda horrible que tiene ¡No! ¡No! Quiero ver Y la segunda finalista es La representante de Lima ¡Wendy Janet! Escuchate Escuchate ¿Qué? Wendy, mi esposa ¿Qué? ¿Qué? Pero, pero Debe haber algún error ¿Wendy de finalista? No ¡Wendy, mi esposa! ¡Mi esposa es finalista! ¡Mi esposa es finalista! No No, no, no Acá debe haber fraude Debe haber fraude ¿Cuál fraude? Llamen a Magalia Débora de Sousa ¡No, cállate! ¡Mi esposa es finalista! ¡Mi esposa es finalista De mi Perú! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Mi esposa es finalista De mi Perú! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Come, Tony! ¡Come! ¡Come, come, come! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¡Cruya tus dedos mal formados! ¡Oye, gusano! Sí, sí Crucemos los dedos Oye, guantán relleno ¡Ay, Dios mío! ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡Habla, pues! ¡Oye, ceja de selva! ¡Habla! Bien, amigos Y hemos llegado a la parte final Tenemos acá el sobre Con los resultados Y la ganadora es Representante del departamento de Lima ¡Wendy Jané! ¡Gané! ¡Ganó! ¡Ganó! Olé, 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 olé ¡Wendy! ¡Wendy! Olé, 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 olé ¡Soy el esposo de la mujer más hermosa del mundo! ¡Te amo, Wendy! Y yo soy el imbécil más grande del mundo ¡Ja, ja, 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 ja ¡Te amo, Wendy! ¡Te amo, Wendy! ¡Aplausos! ¡Daff! Gracias.